Hoy en TV Notas TV, en medio de la polémica por los problemas que enfrenta Jair con su hijo mayor Tristán, la alegría también llegó a la vida del cantante pues se convirtió en padre por segunda ocasión. Sin dar detalles al respecto, el ex académico compartió una tierna imagen con su bebé. Juan Pablo Gil parece estar consolando y regresándole la sonrisa a Gretel Valdés, quien es 13 años mayor que él, que hasta terminó a su novia de la peor forma para conquistar a la protagonista de las Amazonas. Luego de que Andrea Escalona lo bateó por prepotente e informal, captamos a Mark Thatcher siguiendo sus tácticas de Don Juan, pues lo vimos agarrarse a besos con otra mujer mientras esperaban a que les entregaran el coche, no paraban de reír y se hacían cariñitos. Estrella, participante de la primera generación de la academia, armó una fiesta a lo grande para festejar su boda civil con su novio Tinsa tras 5 años de relación y además aprovechó para bautizar a su bebé de 7 meses. César D'Alessio nos presentó a su primer hijo, se llama Samuel y es producto de su amor con la modelo brasileña Fabiane Calearo. Platicamos con él y nos comentó que Lupita D'Alessio se muere de ganas por conocer a su octavo nieto. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter en arroba TVNotas MX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.